Una importante actividad de carácter deportiva, entonces, ahí realizada en la cancha del Horacán por parte del Colegio Fernández León. Vamos ahora al tema del teatro, porque este viene a las 14.30 horas en la sede de adulto mayor, Capilla, Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en Federico García Lorca, 705 en Yoyofa. Se va a realizar la actividad denominada Actores que construimos nuestro destino. Angélica Herrera, Presidenta del Consejo de Salud, Néstor Fernández Tomás, invitó a la comunidad para ser parte de este evento. Y vengo a hacer la invitación para el día viernes 27 a las 14.30 en la sede del adulto mayor de Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en Yoyofa, en Francisco Lorca, 705. Es una obra de teatro que se hace para hacer prevención en la parte salud, donde los actores son matronas, enfermeras, psicólogas, nutricionistas, técnicos paramédicos, y cinco personas nosotros del Consejo, para llegar a las personas para el autocuidado, prevención de sus enfermedades. Así que les rogamos que asistan y los esperamos con los brazos abiertos.